Las tasas de desempleo seguirán siendo altas en la Unión Europea y habrá un modesto crecimiento económico, según las previsiones de la Comisión Europea. El nuevo Ejecutivo Comunitario ha revisado a la baja las previsiones económicas. La debilidad de la zona euro frena la recuperación en España, que crece pero menos de lo previsto. La zona euro también crecerá un 0,8% este año. Bruselas espera que Alemania avance este año un 1,3% y Francia solo un 0,3%. La nueva comisión confía en el plan de inversión público-privada de 300.000 millones de euros que ha anunciado el nuevo presidente del Ejecutivo. Esperan que esté listo antes de Navidad. Ya que la zona euro en particular y Europa en general han vuelto a la estabilidad, nuestro gran reto ahora es dinamizar la economía y añadir una dimensión fundamental que es el crecimiento, la creación de empleo y creemos que el factor central de este enfoque es la inversión, ha dicho Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos. Reino Unido se escapa de estas previsiones a la baja y crecerá este año más de un 3% y el año que viene casi un 3. Los peores resultados se explican por la falta de confianza y por el aumento de las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio. En el caso de España se prevé un crecimiento de un 1,2% este año y un 1,7% el año que viene. Aunque no se espera que las economías de la eurozona tengan que enfrentarse a amenazas importantes, sin embargo la reducción de los pronósticos hace temer que surja un nuevo círculo de recesión y un periodo de deflación.